Muy buenos días y lo primero agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan hoy en esta nueva rueda de prensa de la Delegación de Deporte. Hoy traemos que comienzan ya las inscripciones para la Liga Local de Fútbol 7. Pero antes me gustaría hacer una pequeña valoración del Campeonato de Europa de Calla Polo de Clubes que se ha celebrado este pasado fin de semana en el Club Náutico, en el Centro Municipal de Actividades Náuticas y la verdad que ha sido un rotundo éxito, tanto de participación como de asistencia de público. Lo primero, agradecer al Club de Calla Polo, al piragüismo de Arco, esa labor que están haciendo y sobre todo han hecho en este campeonato, que junto con los padres y madres de los deportistas de este club han hecho en este campeonato y han sido fundamentales para poder llevar a cabo este Campeonato de Europa de Calla Polo. También me gustaría agradecer a las dos personas del Club de Calla Polo, a José María Mateo y a Diego Zambrano por el trabajo que llevan haciendo tantos años frente al Club de Calla Polo. También, aprovechando la ocasión, me gustaría felicitar ese trabajo que han realizado el personal del ayuntamiento y además a los servicios sanitarios y a protección civil, que sin ellos sería imposible garantizar esa seguridad en este tipo de torneos. La verdad que ya estamos trabajando para traer a Arco de la Frontera, al lago de Arco, más campeonatos de este tipo. Ya lo hemos comentado en varias ocasiones, que estamos ya hablando con la Federación Española y Andaluza de Motonáutica para traer el año que viene el Campeonato de Europa de Motos de Agua, al igual que hemos aprovechado este último Campeonato de Europa de Clubes de Calla Polo para hablar ya con la Federación Española también, con la Federación Internacional de Europa de traer el Campeonato de Europa de Naciones. La verdad que sería otra oportunidad más para demostrar las posibilidades y la capacidad que tiene Arco de la Frontera de acoger este tipo de eventos o campeonatos. Y entrando ya de lleno en lo que nos trae esta rueda de prensa, era anunciar que ya han comenzado las inscripciones de la Liga Local de Fútbol 7, de la temporada 2023-2024. La inscripción se puede realizar en el pabellón municipal, en la delegación de deporte, en la oficina y el plazo es hasta el 27 de octubre. El 27 de octubre es el plazo de inscripción de esta Liga Local de Fútbol 7, que tantos años lleva ya haciéndose en Arco, pero que cada año tiene más aficionados y sobre todo más deportistas participando en esta Liga de Fútbol 7. Es decir, que el mínimo de jugadores que tiene que tener cada equipo es de nueve y el máximo es de veinte jugadores. También hay que resaltar que solo podrán participar los nacidos en el 2005 y anteriores, para que lo tengan en cuenta los equipos, para formar esa plantilla que garantice que puedan disfrutar todos esos partidos que están programados durante todo el año. Además de la Liga de Fútbol 7, tendremos también lo que es la Copa de Andalucía de Fútbol 7 y la Copa de Campeones. Me gustaría destacar que estas dos competiciones las pusimos en marcha en la época anterior de PP y Aipro, en el 2011-2015, estas dos copas, la Copa Andalucía y la Copa de Campeones de Fútbol 7, ya venían programadas de aquella época. Y salgo diciendo esto porque últimamente estamos viendo como el Partido Socialista de Arco sale en las distintas redes sociales diciendo que nos copiamos de las cosas que están programadas o que hicieron ellos. Pues aquí hay una muestra de que esto ya se hizo en el 2011-2015, que ellos siguieron haciéndolo, que es muy bien, y que ahora se seguirá haciendo con este nuevo equipo de gobierno. A lo que me quiero referir, que ni nosotros copiamos nada, ni nosotros seguimos el trabajo del Partido Socialista, ni nada. Lo que hay que hacer es consciente de que el pueblo de Arco ha decidido un cambio de gobierno en Arco y el Partido Socialista lo que tiene que hacer es aceptarlo y, sobre todo, hacer una labor de oposición. Nosotros, desde este equipo de gobierno, le tendemos la mano para que nos ayude para llevar a cabo distintos proyectos que sean en beneficio de los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera. Vuelvo a recordar, las inscripciones de la Liga de Fútbol 7 de la temporada 2023-2024 ya está abiertas, es hasta el 27 de octubre, que se podrá realizar en el pavión municipal, allí en la delegación de deportes, y que esperemos la mayor participación posible. Otra cosa que habrá de novedad respecto a otros años, que los equipos inscritos serán convocados a una reunión donde vamos a debatir o aceptar distintas propuestas de los distintos equipos para ver dónde se van a jugar los distintos partidos o el tipo de competición. La delegación de deportes tiene hecho una normativa que la va a presentar, pero vamos a dar opción a los clubes que se inscriban en esta Liga de poder también presentar sus propias propuestas, debatirlas y llegar a un acuerdo como ya se hizo con las ligas de verano, tanto de Fútbol 7, de Fútbol 7 y de Baloncesto, que estuvo lugar en el Colegio Juana Presa. En otro orden de cosas, me gustaría también hacer una valoración del inicio de las escuelas deportivas municipales, que vuelvo a recordar que era un compromiso de este equipo de gobierno de ponerla en funcionamiento lo antes posible, o sobre todo que comience en tiempo y forma. Es decir, lo normal es que los equipos que compiten empiecen prácticamente a entrenar a finales de agosto y las demás escuelas que no entran en competiciones, pues empiecen justo después de feria. Pues ahí está la prueba, que ya han comenzado todas estas escuelas deportivas municipales. Y me gustaría hacer un resumen del número de niños y de niñas que están inscritos en estas escuelas municipales. Empezamos por Callas Polo, que hay 22 niños inscritos. En Baloncesto tenemos 260 niños, en gimnasia rítmica 110, atletismo 40, en psicomotricidad tenemos 115, pádel 50, tenis 40, tiro con arco 18, en el skate 20, bolibol 60. Es decir, prácticamente todas las ofertas que ha puesto la delegación de deporte encima de la mesa se han cubierto. Se han cubierto, incluso hemos tenido que ampliar los horarios de las distintas escuelas ante la gran demanda que hemos tenido por parte de los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera. Y lo que no podía permitir esta delegación de deporte era dejar niños fuera de estas escuelas. Y ahora me voy a referir también a las escuelas de fútbol, que en total hay 511 niños participando en lo que son las escuelas de fútbol, ya sea en categoría iniciación, pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, en el cual demuestra la cantidad de niños y de niñas que quieren participar en estas escuelas. Tenemos en total cerca de 1.300 niños haciendo deporte en Arco de la Frontera, lo que es una inmensa alegría para esta delegación de deporte, de ver tanta cantidad de niños que a lo largo de esta temporada van a poder realizar el deporte que quieren hacer y animamos a los niños que aún se están pensando en qué escuela inscribirse, a que participen, animar también a que los padres y madres también participen en las escuelas, en las actividades deportivas que también están funcionando ya. Y, por supuesto, hay que destacar que uno de los objetivos de esta delegación de deporte es educar en valores a estos niños en la actividad física, porque es fundamental que el niño crezca en un entorno saludable y que es mejor manera que es haciendo deporte. Nada más y muchas gracias.